Una alarma Chica Me quieren poner a prueba en el último momento Porque ya son las 6 de la mañana Oh no Apurate que tengo que ir con Foxy de nuevo Apurate Y ahora Freddy No, y también Bonnie, todos Muy buenas gente de YouTube Acá estoy Para hacer la noche 3 Pero esta noche 3 es más difícil Así que Vamos a prestar atención Ya saben con Q Abro el tablero este De Static Control Panel Y tengo que estar pendiente De la atención Cuando va llegando a 20 Comienza a haber problemas Esta es la primera vez que me voy a enfrentar a Freddy Y tengo que saber que canción está tocando Como que estuvo bien Tienes que prenderte las de memoria Para no rales y arrastras muerto Y esta vez atacó Es la primera vez que atacó Y atacó de una vez No esperó nada Algo me dice que esto va a estar Bastante movido Algo me dice que va a estar movido Me voy a quitar esto Para ver menos Y hacer la noche más difícil No mentira Ya la noche es difícil Bueno realmente En este otro panel Las alarmas que se activan Solamente es cuando chica Cuando es Bonnie Las alarmas 3 y 4 Porque lo que tiene que ver con Foxy No aparece reflejado en ese panel Ni tampoco con Freddy A los otros hay que escucharlos No saltó ninguna alerta de este lado Bueno Juan Ya viste te dije Pero es diferente Porque se escucha de este lado Dijo Juan Este es mi lado izquierdo Estoy recutiendo el sistema Porque me había quedado sin oxígeno Y morí si te quedas sin oxígeno Estoy esperando que llegue a 100 Ok Voy a ordenar una rica pizza Una rica y deliciosa Papsa Todavía no sé para qué es ese Volcó de emergencia Sé para qué es el shock De Alimatronic Que es cuando No podés hacer nada al respecto Y te van a matar Es preferible que los ocultes Pero sirve una sola vez Así que tenés que Tener mucho cuidado Cuando vas a elegir ese botoncito El del shock animatronic Solamente cuando Ahí está Chica Cuando estás muy acorralado Solamente úsalo Porque tardan en regenerarse Ese es Freddy Se ríe como el otro Pero diferente Como con más eco Y no lo escuchas de este lado Sino que es como si estuviera al frente Le gusta tocar bastante El toreador Menos mal que no estoy tan sorda Si te equivocas Estás muerto Me pica la nariz ¿Por qué siempre me pica la nariz? Le dio un botón Que no tenía que darle Eso que es el perder tiempo Menos mal que no saltó ninguna alarma Ahora es Pony Y tengo que escuchar Desde que lado toca Y darle al sitio opuesto Como la sentía del lado derecho Le di pues al lado izquierdo Me estoy quedando sin Oxígeno Hasta ahora está haciendo Uncillo Pero bastante acción hubo ¿Quién irá a venir? ¿Será ese? Capaz que sí Ah, no, ese Preparé mal la cuestión del control Pensé que iba a ser chica La que iba a molestar Pero no Es este La verdad que las imágenes de este juego Son maravillosas Y me gusta cuando Me gusta cuando Freddy Toca el piano Madre mía Y ahora Freddy ¿Cómo voy a acudir A dos lados al mismo tiempo? Algo me dice que no voy a llegar Apúrate Apúrate Puro toreador Pero a veces Yo supongo que debe cambiar la música ¿No? Porque me dan para escoger Ok Me dieron chance De poder Hacer las cosas Sin necesidad Del shock De animatronics Vete a dormir Vete a dormir Vamos a la orden Termina de hacer la orden Termina de hacer la orden ¿Pero qué? ¿Por qué le di el botón? Otra vez le di el botón ¿Ves? Cuando Freddy no está No se escucha ninguna música Se está bajando El oxígeno Hay que estar pendiente Del oxígeno Porque vos podés estar Haciendo todo bien Pero si te olvidás Del oxígeno Estás muerto Una alarma Chica Me quieren poner a prueba En el último momento Porque ya son Hasta seis de la mañana Oh no Apúrate Que tengo que ir Con Foxy de nuevo Apúrate Y ahora Freddy No Y también Bonnie Todos Todos ¿Cómo? No puedo ir a tantos lados No 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 queda de otro Hay que matar Hay que ¿Y ahora qué pasó? ¿Se atoró? Vamos Como que lo shockeé a todos Y entonces ahora quedó Como que bugueado ¡Basta! Reacciona Ya reaccionó Ya reaccionó Como shockeé Hasta shockeé el sistema Espero que me deshice De todos los animatones Que me querían atacar En ese momento Te das cuenta En ese preciso momento Cuando te es imposible Ir a todos los lados Al mismo tiempo Usa eso No antes Lo logramos amigos Si te gustó Dame un like Suscríbete Y juega Este juego Está muy bueno Bien Acá tengo algunas personas Para saludar Mariángel Serpa Peñalver Saludos para ti Atores Gamer Saludos para ti Miki Miki Saludos para ti Parcel Silva Urcia Saludos para ti Alexander Orozco Saludos para ti XX Market Free Fire X Saludos para ti P3 T3R321 Saludos para ti El crasheo del crash El crasheo del crash Van Dicot Saludos para ti William IRQ Roque Saludos para ti DonTax XD GD Saludos para ti Gianluca Saludos para ti Jair Jim093GG Saludos para ti Marianelis Gutiérrez Saludos para ti Chacratin15 Saludos para ti Sebastián Lodoño Saludos para ti Muy bien Natito El Tuto Una persona de Latinoamérica Otra vez Chacratin Todos estos Ah, Patricio Torres Roberto Núñez Ángel Pérez Beatriz Feliz Kiro Sestar Samuel Alberto Barragán Carvajal Todos estos ya los mencioné Jefferson Warcats Elmei Chumac A Unimosar Diseños Esto no sé mencionarlo Parabexy Rexy Diego Quesada Ya dije este Jair Jim093GG ¿Verdad? Y Diego García Hernández Jair Jim093GG Jair Jim093GG Ianni Chumac Jair Jim093GG Jair Jim091 Jair Jim091 Gracias.